Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos en esta ocasión estaremos trabajando unas uñas acrílicas con esmaltado en gel semi permanente para que ustedes vayan viendo como es que yo trabajo esta técnica o la aplicación del gel y bueno, aquí las uñas vamos a estar trabajándolas con puro acrílico transparente desde área de cutícula hacia área de punta, solamente vamos a darle el grosor suficiente recuerden que cuando vamos a hacer ese tipo de uñas no hay que dejar el acrílico tampoco muy 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 grueso porque el esmalte en gel te engruesa lo que es la uña por si le tienes que dar dos capas o sea, te va a engrosar demasiado la uña y se van a ver feas y toscas y bueno, aquí como pueden ver pues estamos aplicando solamente el acrílico cristalino en toda la base de la uña formando esta uña acrílica que nos gusta, no tan delgada pero tampoco tan gruesa solamente para que nos dé oportunidad del momento de nosotros aplicar el gel el color en gel pues nos quede un grosor del tamaño de la tarjeta de crédito del grosor de una tarjeta de crédito, perdón y bueno, aquí como pueden ver pues yo estoy aplicando las perlas un poquito más húmedas puesto que ya ven que en este tiempo de frío el acrílico se suele asecar un poquito más rápido y aparte como son uñas con gel pues tenemos que dejar el acrílico lo más bonito que se pueda lo más uniforme y que no se vean esos burbujas o esos blanquitos bueno, esos puntos blancos feos entonces tenemos que hacer lo que es una aplicación de acrílico cristalino lo mejor posible y bueno, aquí se va a ir muy rápido lo que es el video solamente les estoy, pues como pueden ver les estoy mostrando la forma en que yo hago unas uñas este, pues con acrílico transparente para después esmaltarlas y bueno, este video también es acerca del 14 de febrero ya que me estuvieron solicitando un poquito más de videos de estos, un poquito más de ideas y yo con mucho gusto pues se las traigo a compartir chicas recuerden suscribirse a este canal, darle un like al video si les gusta el diseño el finalizado del diseño, el terminado del diseño como le quieran decir compartanlo chicas para llegar más rápido a los 10000 y así poderles hacer el sorteo díganme si quieren sorteo o no entonces si lo quieren pues hay que compartir los videos para llegar más rápido a la meta no falta mucho, recuerden que pues ya vamos casi como a los 81 mil y pasaditos pero pues yo sé que se va a poder, yo sé que vamos a lograr llegar a esa meta y bueno, también pues como les digo, compartanlo síganme por Instagram chicas, ustedes saben que aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a mi página de Instagram para que por allá vayan viendo los videos que vamos a estar viendo aquí en el canal los diseños, las imágenes de los diseños que vamos a estar viendo aquí en el canal y más o menos tengan una idea bueno, aquí ya ves, una vez de haber hecho la aplicación del acrílico transparente vamos a empezar a limar, a darle forma a estas uñas en esta ocasión estamos trabajando de igual manera unas uñas en punta cofin y vamos a darle estructura, vamos a quitar faldones vamos a darle lineamente a los laterales como están viendo aquí, pues estamos dando una limada envolvente en la superficie de la uña para darle estructura recuerden limar muy bien el área de cutícula pero con mucho cuidado para no hacer el famoso anillo de fuego y que el área de cutícula nos quede lo mejor sellado para el momento de nosotros hacer la aplicación del gel que lo podamos hacer de una manera más fácil y muy 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 bonita aquí ya solamente le estoy dando un poco de pulido no es tanto pulido cuando vamos a esmaltar porque si no se puede craquelar craquelar es que se levante en pedazos lo que es el gel muchas veces pasa también en esta ocasión no estuve aplicando lo que es base para gel puesto que cuando es el acrílico cuando vamos a esmaltar sobre acrílico no es necesario muchas veces lo suelo hacer de la mayoría de veces en mis clientes si lo hago pero aquí en un video no lo hice porque no se requiere mucho pero si ustedes gustan pues pueden aplicar una base delgada de lo que es una base delgadita y bueno estos son los colores que vamos a estar utilizando como les puedo mostrar aquí pues es el de Glamour Color de MC es un color rojo intenso este es un color como tipo grisecito doradito así muy padre que es con el efecto ojo de gato porque vamos a estar viendo la técnica esa o el efecto ese de ojo de gato y el primero que les mostré pues es el de JR también que era como un rose gold que es el primero que vamos a estar aplicando aquí se me pasó este paso pero yo les aconsejo que antes de hacer el esmaltado pongan una base o una capita de primer en el área de cutícula y en el área de punta para que tenga una adherencia mejor lo que es el gel de color para que sellen más o garanticen más ese tipo de trabajos aquí solamente estamos esmaltando lo que es la uña del dedo anular aquí es donde vamos a hacer la decoración con este más adelante que ustedes van a estar viendo aquí hay que sellar bien los laterales hay que sellar bien la punta para poder dejar un trabajo muy bien que no se les vaya a descarapelar a lo que es a la clienta o que no se les vaya a caer a los pocos días en el dedo medio vamos a estar aplicando lo que es el gel con el que vamos a estar haciendo el efecto ojo de gato ustedes más adelante también lo van a estar viendo recuerden que si se llegan a pasar a área de piel con el esmalte en gel pues hay que retirarlo de inmediato para no tener problemas de levantamiento prematuro de igual manera o que se les empiece a craquelar el gel ya por último aquí en el dedo índice pues vamos a volver a repetir con el color rose gold este color aquí se ve como un medio naranjita pero la verdad es un rose gold súper 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 bonito esperando que les guste este diseño mis chicas este tipo de geles yo se los recomiendo bastante porque son económicos pero son muy buenos la verdad son muy buenos yo no he tenido fallas con ellos son económicos y son muy buenos les voy a estar trayendo muchos videos así acerca como estamos haciendo estos pero en uñas más cortas y cuadraditas porque es lo que pide la clienta así que se las voy a estar trayendo las voy a estar bombardeando con videos de estos ya casi a diario para ver si les gustan y si les gustan pues las voy a seguir bombardeando más y bueno aquí solamente estamos dando dos capas después de cada capa yo meto mi lámpara a curar por 60 segundos y después vamos a aplicar lo que es el gel con el que vamos a hacer el ojo de gato y vamos a aplicar un imán aquí más adelante se los voy a estar mostrando para que ustedes lo vean y lo puedan apreciar y si lo pueden conseguir pues que mejor ya una vez de haberlo aplicado antes de curar la lámpara no lo metan a curar es antes de meter a curar la lámpara perdón la segunda capa vamos a estar aplicando lo que es el imán lo más pegadito a la uña sin llegarla a tocar para que nos dé el efecto muy bonito y que este resultado nos quede de lo mejor es sin tocarlo vean que hermoso efecto da la verdad es muy bueno lo que es este pues si este efecto porque con esto podemos cobrar un poquito más nuestro trabajo y la verdad no nos vamos a complicar demasiado después les mostré lo que es el gel el gel blanco de GC y este liner con el que vamos a estar haciendo unos corazoncitos en toda la base de la uña roja esta que están viendo ustedes aquí solamente es ir haciendo corazoncitos y rellenándolos para que nos vaya dando pues si un mejor contraste una mejor luz a este diseño la verdad a mi me gustó bastante como quedó ustedes más adelantito los van a estar viendo hay que tener pulso bueno un poquito de pulso para hacer corazones pero la verdad pues si si está muy bonito y si le dan buen como si dice un plus extra a lo que es el diseño aquí solamente vamos a estar haciendo medio corazón solamente vamos a formar lo que es la parte una parte del medio corazón pero más adelante vamos a estar formando lo que son otros corazoncitos más y algunos puntitos ok aquí pusimos el corazón completo me equivoqué pensé que lo había hecho medio la verdad pero pues bueno está mejor miren se ve más bonito así lo vamos a estar haciendo en toda la base de la uña aplicándole corazoncitos por todos lados para que pues que vaya con el tema este del 14 de febrero verdad y que ustedes vayan a lucir bonitas con sus uñas muy coquetillas y así muy padres recuerden que estos videos ustedes es para que ustedes los recreen ustedes le pueden quitar poner o hacer y deshacer con ellos lo que ustedes quieran recuerden que no necesitan pedirme permiso yo se los paso a mostrar aquí para que ustedes lo recreen para que ustedes tengan ideas pues de perdida que una ideita que les pueda dar con estos diseños para que ustedes se puedan realizar sus uñas y bueno este es el gel de RS como ustedes lo pudieron ver ahí es con el que vamos a dar finalizado ya mero vamos a terminar este video les digo que es un poquito más corto pero pues la verdad a mi me gustó bastante esperando que también no se les haya gustado mucho este video la verdad esta uña de los corazoncitos queda muy bonito como les digo les da un plus a lo que es el set super 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 bonito y pues que más les puedo decir mis chicas muchas gracias por tanto cariño y apoyo siempre se lo repito no me voy a cansar de agradecerles gracias por todos los comentarios lindos que me dejan en cada video gracias por esas compartidas que mucha gente cuando comparten mis videos ustedes crean o no me ayudan bastante compartiendo los videos chicas y yo se los agradezco de corazón y aquí vamos a seguir para adelante dándoles más ideas para sus diseños ese es el resultado final esperando que les haya gustado ya después de eso solamente me eché aceitito de cutícula pues en la zona esa para hidratarla y pues así es como quedó este diseño del 14 de febrero esperando que les haya gustado es un poco sencillo no trae pedrería no trae nada de eso pero este cristalería perdón pero pues la verdad a mi me gustó bastante con el efecto y el detalle de la uña del dedo anular esperando que les haya gustado mucho esperando que lo lleven a la práctica que lo recreen chicas que me den un super mega like si les ha gustado este video este diseño que les pareció lo que que me dejen en los comentarios que tal les pareció si se las pondrían si no se las pondrían que le quitarían que le pusieran que me dejen también que quieren ver aquí en el canal y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta el próximo video ¡Chaito Valdez!